Hablamos ahora del valor de las tarifas. Hay decisiones por parte del gobierno nacional. Si la administración Macri fue hartamente cuestionada por dolarizar o sujeto al dólar lo que nosotros pagamos de algunos servicios, ¿cuál es el camino que toma la administración Fernández? El peronismo en la campaña dijo que iba a pesificar todo el sistema de tarifas de los servicios públicos. Y ha comenzado, esto no ha sido oficializado todavía porque va a ser en los próximos días una vez que se anuncie a través de resoluciones que se van a publicar en el boletín oficial a pesificar las tarifas por el sector eléctrico. Comienza por las generadoras, particularmente las térmicas. Esto lo va a anunciar en las próximas horas el ministro Matías Culfas, el ministro de la producción. ¿Qué es en definitiva lo que se ha modificado y qué impacto va a tener en tu tarifa? Parte de la electricidad que generan precisamente estas empresas generadoras las estaban cobrando todas en dólares. Esto viene de la época, como bien decía Fernando, de la época de Mauricio Macri. Es cierto, incrementaron sus ingresos, pero también aumentó la producción, la generación, la capacidad de generar energía en un 20%. Lo que va a suceder ahora no se sabe, entramos en un terreno absolutamente incierto. Pero lo cierto es que el gobierno les va a pagar lo que estaban cobrando en dólares se los va a pagar en pesos y va a empezar particularmente por una parte de las generadoras que no habían actualizado sus métodos, precisamente su maquinaria para generar energía en nuestro país. Arranca por el sistema de las térmicas, que tienen aproximadamente más o menos el 60% de la energía que se consume en este país. Se va a ahorrar unos 300 millones de dólares, de unos 1.300 aproximadamente, va a pagar unos 1.064 millones de dólares a partir de este mes, el mes de febrero, particularmente, Fernando. Ahora, ¿se va a ver reflejado esto en las tarifas? No todavía, porque las tarifas están congeladas, pero sí dicen desde el gobierno que va a permitir negociar de una manera un poco más favorable para el gobierno cuando se sienten con las distribuidoras y particularmente con las generadoras. Gracias. 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 Gracias.